Al América le lesionan y fracturan jugadores, los equipos contrarios, y ni siquiera una tarjeta amarilla se llevan, y lo peor no es eso es que tampoco marcan falta, recordaremos que en la semifinal ante Pumas del torneo pasado. Un jugador de Pumas fracturó a uno de América, y no existió ningún tipo de sanción por la disciplinaria, ahora se repite la acción en un partido contra el Atlas, lastiman a Rubén Sambueza y tampoco se marcó falta ni amarilla. Los árbitros parece ser no quieren al América. Mala fe de la comisión.